Vamos a otro tema, la directora ejecutiva de participación ciudadana, Rosalía Sosa, coincidió con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, en que existe una violencia descontrolada que está arropando al país. Aseguró que están flojas todas las instituciones que trabajan contra el delito y persiguen la corrupción, por lo que además exigió una reforma integral de la Policía Nacional. Lo que necesitamos es una voluntad férrea de reforma y modernización de la Policía Nacional, mientras la criminalidad opera libremente, nosotros vemos que las instituciones de persecución, como es la Policía, como es el Ministerio Público, adolecen de grandes debilidades, no solamente debilidades de presupuesto, sino también de gestión. Sosa insistió en que se hace necesaria una reforma integral en la Policía Nacional, compromiso que asumió el presidente Danilo Medina al ser juramentado y aún no lo cumple.